El jaguar debe ser catalogado como una especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para lograr su preservación, destacó el doctor Rodrigo Medellín Legorreta, experto en la conservación de este felino. Es necesario modificar la categoría de este animal que mantiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de casi amenazada a en peligro de extinción, ya que en los últimos tres años se han fragmentado las poblaciones de jaguar, pantera honca, debido a la invasión de su hábitat. La fragmentación del hábitat conduce a la pérdida de diversidad genética, es decir, si acabamos con manglares, bosques y selvas, estaremos acabando con el jaguar, indicó Medellín. Agregó que elevar la categoría de riesgo hasta que más gobiernos entren su atención en la especie e inviertan en su conservación. En el cono sur del continente ya no existen ejemplares de esta especie. Por esta razón, el especialista apuntó que México necesita poner más atención, porque la cacería, el tráfico y otros factores vulneran a las poblaciones de jaguar.